Estamos un poco sometidos a la tiranía del realismo. Hay que invitar al espectador también a que se busque él, las habichuelas, o sea, que asocie, que sea poeta también. El tema de hoy es la maternidad y vamos a darle una vuelta de tuerca por un lugar que yo creo que no te esperas. Acompáñame a ver lo último de la compañía belga Pippin Tom en Barcelona. Con su lenguaje único, la compañía belga Pippin Tom logra poner en escena cosas imposibles de decir. Desde mi punto de vista, quizás el tema de la madre, lo que es ese amor incondicional, sería una necesidad también de ir a ver otros lados de esa cuestión de maternidad, ver esos miedos, ver partes de soledad, de ausencia. Cuestión de cómo poner en distancia ciertas cosas tan tan fuertes como es la relación madre-hijo, la cuestión de la muerte, del traer a la vida, todas esas cosas están puestas como si uno pudiera hacer justamente zoom adentro y muy adentro y zoom afuera. Como en mundos paralelos, vemos los pensamientos, las fantasías o las pesadillas de esos seres cobijados en un museo, cual álbum de familia o almacén de memoria, que al mismo tiempo puede ser tanatorio o maternidad. Trabajamos mucho con eso, con la memoria, con el tiempo y con esta cuestión de tiempos, porque en realidad son tiempos, o sea, el tiempo nuestro es uno aquí, pero hay otros tiempos que se bifurcan, entonces es difícil de captar toda la memoria como tal y reproducirla, porque está llena de muchos elementos, ya sea del contexto, de sensaciones, de flash, de muchas cosas. Los sonidos también apelan a nuestro íntimo catálogo de recuerdos. Dramatúrgicamente para mí era importante, esto es cuestión de espacios, el espacio, el tiempo y el sonido. Yo creo que la cuestión del sonido es el primer sonido, ¿no es cierto?, ligado a la madre. Entonces hicimos toda una experimentación con un foley, que es el que hace el sonido en las películas, con los actores y los bailarines, bueno, donde los realizamos en vivo y hemos descubierto puertas para ir a otros espacios, para justamente entrar, para ir más adentro, quizás al vientre de la madre, y ver cómo se escucha desde allí. Sonidos del agua, el agua, todo lo que fue líquido nos inspiró muchísimo. El ahogarse en ese líquido, en todos los líquidos, desde el llanto hasta el líquido amniótico. Los espectáculos de Pipping Tom impactan porque tocan fibras muy internas, de las que el mismo espectador ni siquiera es consciente. Quizás son los meandros de la existencia, uno trata de velar, por eso hay partes oscuras, es lo que uno justamente trata de ir comprendiendo. ¡Guau! ¿Qué te ha parecido? Pues estoy impactada, francamente, por todo, por el contenido, la belleza de la expresión, la especialización de los intérpretes, bueno, es que tienes que ser un profesional, un bailarín para hacer todo eso. Muy interesante, muy interesante. Parece que la maternidad da para mucho. ¡Gracias, paramos!